Hola, buenas, que tal, como estáis, espero que estéis todos bien Estoy haciendo este vídeo hoy domingo por la noche, son las 10 ya de la noche Lo estoy grabando con una lente para que lo veáis, ahora la luz es totalmente azulada Como ahora os voy a enseñar, es todo azulado, no se ve muy bien Os lo hago con una lente porque se ve mejor así y no tengo que tocar la pantalla Pues os quería enseñar que los payasetes ya han vuelto a hacer puesta, la tercera puesta ya está en marcha La hicieron ayer sábado por la noche, eran también las 9 de la noche, la estaban haciendo Y esta vez en vez de ponerla para adentro la han puesto aquí Han hecho como un pequeño agujero aquí en la arena y los rodactis, no sé si lo han hecho ellos o los han forzado Pero hacen como una especie de cohecita, por la tarde cuando están desplegados por el día y por la tarde Los huevos quedan completamente tapados, es que no se ven Y ahora que me fijo veo que este rodactis se ha partido, este rodactis de aquí se está dividiendo, veis Pues este rodactis ya se está dividiendo, habrá dos pegados en la roca Pues bien, han puesto los huevos aquí No los voy a enfocar con linterna para no molestar tampoco, porque tienen hambre y están un poco nerviosos Y tuve la suerte que los vi como hacían la puesta, como pasaba la hembra, depositaba los huevos Y como pasaba después el macho y los fecundaba Así que ayer por la noche no pude comentarlo, porque estaba más pendiente de ver como lo hacía en la puesta Pero tengo el vídeo y os lo voy a poner aquí ahora todo seguido Así que nada, si os gusta el vídeo os animo a que le deis un buen like Y que os suscribáis al canal para ver la evolución de estos huevos Y a ver si podemos sacar un par de pececitos y hacerlos crecer Así que nada, ahora os pongo el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!